7ª Cumbre de las Américas, Panamá 2015 El diálogo empresarial se hizo presente en un espacio donde se trató sobre economía y desarrollo en el marco de la 7ª Cumbre de las Américas. La jornada fue inaugurada por el presidente Juan Carlos Varela. Es responsabilidad de todos, gobierno, empresa privada, de mostrarles que hay un solo camino, ser leales al Estado, que somos todos. Pero para esto, la participación del sector privado es muy importante, apoyando a los gobiernos a mejorar el sistema educativo y creando más y mejores oportunidades para estos jóvenes en riesgo. Mar Zuckerberg, creador de Facebook, se reunió con el presidente anfitrión de la reunión de mandatarios, el panameño Juan Carlos Varela, para firmar un acuerdo que ofrece una plataforma gratuita a través de teléfonos inteligentes para que la población en áreas remotas pueda tener acceso a información y servicios públicos en línea. El empresario mexicano Carlos Slim, el segundo hombre más rico del mundo, participó también en el espacio continental. 7ª Cumbre de las Américas, Panamá 2015